bienvenidos a otro vídeo más de mi amigo arregla calderas me han hecho un regalito mi amigo javi me ha hecho un regalito de una caldera de gasoil que ha quitado me ha llamado por teléfono y me ha dicho con estas palabras raúl te interesa una caldera roca gabina y yo le he dicho digo hombre me puede interesar para hacer un vídeo para transformarla pero pero tengo que verla y luego rectifique rápido sí 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 por favor favor voy a ir a por ella yo creo que sí que le puedo sacar provecho y aprovecho para hacer un vídeo de este modelo de caldera que es un monigo otras no está vale voy a mostrar por qué y luego voy a contar lo que voy a hacer con ella en los próximos meses si me sale tiempo porque soy una persona muy ocupada os subiré un vídeo de esta caldera transformada y os digo transformadas porque en sí esta caldera se está vendiendo en la actualidad lo que pasa que con modificaciones así no se está vendiendo este modelo exactamente si alguien nos vende una caldera de segunda mano de este modelo tirar la tirarla tirarla no es nada aprovechable podemos aprovechar el quemador el quemador fiable el quemador funciona bien bien limpio y bien ajustado funciona muy bien pero el resto el resto es para tirar porque roca en ese momento pensó que el plástico era la solución vender una caldera más barata porque ponemos plástico es la solución y no lo es porque el plástico no aguanta bien los cambios de temperatura se contrae y se dilata muy muy mucho y está mal dicho muy muy mucho pero es que es una barbaridad lo que cambia empieza a gotear y agotear y cambias esta pieza y gotea y cambiar la otra gota pieza gotea que cambias todo entero y ahora el repuesto original que están mandando a los tres meses se empieza a gotear o sea que ya no es de calidad si te toca una caldera de éstas o tienes una caldera de éstas en tu casa no la repares más tírala porque es de plástico uy están tocando a suscribirse te has suscrito suscríbete porque voy a subir más vídeos más vídeos como éstos y de reparaciones y de críticas y de truquitos y si además te haces miembro verás vídeos que no se van a ver van a ver en abierto podrás preguntarme sobre ese vídeo o sobre dudas que tengas con tu caldera que yo no soy dios eh que yo no lo sé reparar todo pero también te lo voy a decir esa reparación yo no lo sé hacer no te voy a engañar ni te voy a vender una marca porque yo no estoy casado ya me divorcié de las marcas y ahora mismo soy un ser libre y voy eligiendo bueno a lo que iba el plástico como puede ser que el plástico que en los coches está instalado en muchos sitios funciona y no te da tantos problemas y en las calderas sí os lo voy a explicar los coches se calientan muchísimo también las temperaturas de un vehículo pueden llegar a 110 grados muy fácilmente y además es una pieza son piezas que están en movimiento o sea que el movimiento puede provocar fugas y es esa el detalle esa es esa la la parte que tenemos que observar si va a haber dilataciones y si va a haber movimiento aunque sea muy pequeño entre las piezas tenemos que poner partes flexibles y roca no puso partes flexibles esa fue la gran cagada entonces no unimos un plástico con otro plástico a través de una junta tórica no lo hacemos con un manguito y el manguito está bien cerrado aquí está bien cerrado aquí y no hay fuga y puede caerse el coche por un barranco y seguramente que por aquí y por aquí no pierdas segurísimo que guay las campanas de mi pueblo eh acompañando el vídeo entonces las uniones de plástico con tubería pues por ahí no me va a perder pero cuando tú lo haces rígido un plástico con otro plástico dependiendo de una junta esto se va a ir moviendo con la temperatura cuando se enfría y se calienta y al final esa junta tórica que ya conocemos como funcionan las juntas tóricas se mueven o las juntas planas y termina muriendo la unión con el hierro con el bloque la unión con el intercambiador con los golpes de ariete por eso no ha sido una muy buena idea de roca fabricar esta caldera y vendieron muchas no muchísimas y están más de la mitad en el vertedero y si llamas al servicio técnico para que te la solucione o te dice que en ese momento no puede o te pega la hostia del presupuesto de cambiarlo todo el bloque entero sin ellos ir desmontando y aprovechando nada es que no se puede aprovechar nada hay que cambiarlo todo entero con el bloque que te mandan de fábrica ya montado si queda claro porque roca es tan grande y tiene que estar mirando tanto la pela que si la caga pues la caga a lo grande y pierde muchísimo dinero así que yo esta calderita lo que voy a hacer es aprovecharla y voy a hacer con ella otra caldera que no será la mejor del mundo pero si funcionará de forma correcta y lo vais a ver desconectaré ahí desconectaré la tuerca que hay abajo por ahí abajo le acoplaré los sistemas de seguridad a las tomas que tengo y le acoplaré su paso de expansión pero no lo pondré aquí dentro lo pondré fuera le pondré su termostato normal y su termostato de seguridad importantísimo y aprovecharé esta pieza para poner otro clíson de seguridad aquí de 110 por si acaso me fallan los otros es que la seguridad es lo más importante y tan importante la seguridad como saber que estás tocando yo no animo a la gente que haga estos inventos yo lo hago que tú me copias tienes que asumir las consecuencias me copias y lo haces mal porque no sabes por qué hago las cosas asume las consecuencias yo he estudiado y he estudiado muchísimo y la he cagado muchísimo y tengo mi seguridad de responsabilidad civil para pagar esas averías esos accidentes que me ocurren que hasta ahora solamente me ocurrió uno pero eso salió de mi bolsillo y del seguro de responsabilidad civil y por suerte no ha habido víctimas solamente salió una caldera ardiendo y eso le puede ocurrir a cualquiera ni se me ocurre enredar en las válvulas de gas ni se me ocurre condenar sistemas de seguridad nunca me verás puentear un sistema de seguridad nunca porque terminas en el hospital o yo o algún cliente entonces las modificaciones que haga o reparaciones que haga siempre sin alterar los sistemas de seguridad siempre si modifico algo es porque he puesto algo aparte otra cosita aparte que está haciendo el mismo trabajo bueno os gustaría ver cómo desmonto esta caldera y la transformo en solo calefacción y hago que sea una caldera de solo calefacción y caliente una vivienda pues suscríbete más adelante lo vais a ver como lo hago y ponedme comentarios comentarios abajo y con el cuadro que hago lo vendo en Gualapo tú crees que alguien me comprara el cuadro en Gualapo si estoy diciendo que este modelo va solamente con este cuadro pues el cuadro no me lo debería de comprar nadie pero espera espera pero el frontal sí a lo mejor el frontal le puedo vender bueno ya lo veréis en el vídeo siguiente no en el siguiente sino cuando ya baje este trasto le busque un lugar idóneo para hacer todo el pequeño vídeo de cómo transformo esta caldera no será la mejor caldera pero será una caldera segura y con menos problemas segurísimo gracias gracias